Estoy buscando a Manfred Ugalde, déjame buscarlo aquí abajo, que no lo encuentro. Búscalo, 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 búscalo. No tengo ningún problema en que lo busquen. No lo encuentro a Manfred Ugalde, señor, no lo encuentro. Y no apareció. Me lo vendiste como Messi. No, te voy a... Y Fajardo lo superó. Me lo vendiste como Messi. No voy a caer en el juego de comparaciones de nada. No lo veo, no lo encuentro. No encuentro a Manfred Ugalde, el gran crack, el Kun Agüero, el Cristiano Ronaldo, no lo veo. ¿Qué 20 es ese? Espero... 20 Century Fox. ¿Qué 20 es ese en el que él juega? Espero que Carrasquilla llegue a Europa, entonces. Espero que un día llegue a Europa. Porque por lo menos Manfred llegó algún día. Espero que Carrasquilla, que me parece el mejor jugador de Panamá, brutal, lo desearía en mi equipo. ¿Qué 20 es ese? ¿Dónde está Ugalde? Lo desearía en Europa. Ismael Díaz, ayer me demostró a Ugalde, lo llevó a la escuelita. No me vendamos a los días. Lo llevó a la escuelita. Ugalde lo llevó a la escuelita. Digo, Ismael Díaz. Ismael Díaz. Pero no puede... No, pero... Tiki, taca, tiki, toma, coge. No puede...